¿Qué es lo que ocurrió en el escenario internacional durante el fin de semana? Terminó la reunión del grupo G7, la siete economías más grandes del mundo, que tuvo su sede en Hiroshima, Japón, y donde concurrieron, además de los miembros del G7, concurrieron otros países invitados y varios organismos. Los países invitados fueron China, pero el presidente Xi Jinping no fue, Lula de Brasil, que sí estuvo allí. Y la resolución final del evento habla de la preocupación que tiene ese grupo de países por el curso que lleva la guerra de Rusia en Ucrania, sobre todo que hay un grupo de países que no quiere reconocer que Rusia fue que invadió a Ucrania, que Rusia es el intruso en ese país y Rusia no quiere admitir eso. Entonces, la resolución le pide a China, que se ha erigido como mediador, que intervenga aceleradamente con el presidente ruso Vladimir Putin, a los fines de ver si se le busca el camino de la paz a esa guerra que está causando muchos muertos. También se identificó como la gente que adversa al grupo G7 a China y a Rusia. Y parecería antilógico que, siendo los adversarios de China y Rusia, ellos le piden a China que intervenga con Rusia para que detenga la guerra. Eso es como poco diplomático, ¿verdad? Sí, sí. Y también hubo un tercer tema que fue la inteligencia artificial, pero no se tocó porque no dio tiempo. Entonces la pusieron como tema fundamental para la próxima reunión del G7. La parte que más sobresale de ese evento es la presencia de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que siempre llega de último y de sorpresa, porque es un hombre que está en guerra y que lo están ubicando para llevárselo. Está llego. Entonces, y también el fracaso que tuvo Lula da Silva, el presidente de Brasil, que no aprovechó esa coyuntura, que él era de los invitados especiales, sin embargo, y él ha hablado que le interesa ser mediador, no se reunió con Zelensky. Entonces, la crítica que le hace la presidencia internacional a Lula es eso, que demostró que está siendo parcial con el presidente ruso. Claro. Bueno, pues mire, decir para empezar, tal vez como usted dice que parece ilógico, ese discurso que determinó el G7, porque si usted quiere utilizar a China como el país de referencia para buscar un cese de la guerra, no puede acusarlo de ser un enemigo suyo. Porque China, aunque ciertamente, hasta por su modelo político, es mucho más cercano a Rusia, pero no cabe la menor duda de que China no es un país que gusta de la guerra. No es un país que gusta de la guerra. Su éxito no ha sido sobre la base de la guerra, ha sido sobre la base de impulsar el comercio. Eso es lo que ha dado éxito en los últimos años. Al igual que usted, parece también ilógico la actitud de Lula, en el sentido de que, bueno, si yo quiero ser mediador, mediador es hacer amigos de las partes encontradas, hacerme amigos de las partes encontradas. Entonces, debió de propiciar, precisamente, algún tipo de encuentro con Vladimir Zelensky. Pero, no cabe la menor duda de que al final del camino todos tienen que empujar hacia la solución de este conflicto. Porque sigue creando muertes, sigue creando destrucción, sigue dificultando la estabilidad de la economía a nivel mundial, sigue creando una erupción en la parte de la cadena de distribución. O sea, todos los efectos han sido negativos. Lo de la inteligencia artificial, don Freddy, la inteligencia artificial es, definitivamente, dicen mucho que es la nueva erupción del modelo económico. Como dicen los, algunos pensadores, lo del libro, ¿por qué fracasan los países? Una erupción creativa positiva. Pero, que en este caso tiene muchas preocupaciones. Es positiva y es creativa porque implica un nuevo modelo económico, en el cual la inteligencia artificial, la robótica, viene a desempeñar un papel trascendental en la actividad económica, en la actividad humana, al punto de que ya se avizora que van a desaparecer una cantidad importante de empleos, hasta de los médicos, los periodistas, los abogados, las secretarias, y otro tipo, los cirujanos, y otro tipo de profesiones importantes, tienden a desaparecer por la inteligencia artificial. Y, ahora, ¿qué pasa? Que siempre que ha habido un cambio de modelo económico, siempre ese cambio de modelo económico ha creado otro tipo de empleos, que incluso incrementan el nivel de plazas de empleo que se necesitan para accesar a ese nuevo modelo. Pero, ahora, el temor que se tiene es que la inteligencia artificial y la robótica va a desplazar los empleos y no van a haber empleos de reemplazo. No se van a crear nuevas necesidades laborales, y eso es peligroso. Entonces, habría que buscar qué alternativa se va a tener para toda esta gente que va a quedar desempleada para que pueda seguir llegando la comida a la casa. Se le busca la vuelta. Se le va a buscar. Mire, la prensa del día, la impresa sobre todo, trae dos noticias del ámbito judicial que son contradictorias. Una es la decisión, la sentencia de la Corte de Apelación sobre el caso Odebrecht, ratificando la condena a Ángel Rondón y al ingeniero Víctor Díaz Rúa. En una sentencia que tiene un contrasentido, porque condenan a Rondón por soborno, pero no aparece el sobornado. Es el de Pará de Ángel de Víctor Díaz. Sí, y el de igualmente, el de Víctor Díaz, lo acusaron de una cosa y lo condenan por otra. Entonces, ese tipo de sentencia lo que hacen es que confunden y debilitan la posición del aparato judicial. Yo me imagino que aunque no se detiene la acción que dispone la sentencia, esa gente va a apelar, va a casación a la Suprema. O sea que vamos a ver en qué termina todo esto y ojalá que en el camino que le queda, eso se pueda enderezar, porque no pueden haber ese tipo de decisiones que hablan de que la justicia pudiera uno pensar que es una componenda. No, mire, don Freddy, la verdad es que esa sentencia habla mucho de la seguridad jurídica y de respeto a los procesos y a los modelos donde las pruebas son las que hablan, no la íntima convicción del juez. Bueno, don Freddy, ¿cómo usted va a me acusar de sobornar? ¿Ok? ¿A quién yo soborné? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿Qué disparate es ese? Porque en todo caso, no es solamente Rondón, porque parece que hay que no se quiere llegar, si es que hubo sobornos, que yo lo dudo. Pero en todo caso, entonces la justicia fue selectiva, estuvo defendiendo a un sobornado que no quiere llevar al banquito de los acusados, o sencillamente, eso fue un invento, yo pienso que fue un invento. Pero, haya sido un invento o no, sencillamente eso es totalmente ilógico, no hay que ser abogado para saber que eso es una locura. Lo otro, lo de 10 rumbo es peor todavía. Sí. Porque a Díaz Ruba lo acusaron de algo, lo condenaron, por algo que no esté en el expediente. No, no, no. Yo lo escuché en el día de hoy. En el expediente lo acusan de una cosa, pero lo condenan por otra. Exactamente, pero hay otra cosa, don Freddy. Yo lo escuché en el día de hoy a Díaz Ruba, cuando era la primera vez que lo escucho hablando de ese tema. Y él dice, pero aparte de eso, no ahora, sino desde el principio, desde el primer momento donde a mí me acusaron que no había una consistencia con mi declaración jurada y el crecimiento de mi patrimonio, se replicó con imágenes cada punto del porqué, la justificación de cada uno de esos movimientos financieros. Y aún así, como quiera lo condenan. Una locura. Quería tomar otro tema sobre el ámbito judicial, pero no nos da tiempo, ya se nos ha terminado el tiempo. Pero mañana, me lo recuerda, es el caso de la construcción del aeropuerto Bávaro, que hubo una cuarta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, también con algo que tiene un contrasentido. Perfecto. Se nos terminó el tiempo, Mundo. Concredido. Nos despedimos dándole la gracia a nuestro televidente, y la invitación, como siempre, que mañana al mediodía, como cada día, estaremos nuevamente aquí en EN Meridiano. ¡Gracias!